Al construir un concepto desde las fortalezas de la marca, podemos crear una promesa auténtica que la audiencia reconocerá y valorará. En este proyecto decidimos mostrar la capacidad organizativa de BiziComply, desarrollando un sistema visual capaz de diversas expresiones a partir de formas elementales. Los puntos y las conexiones nos hablan de una empresa capaz de potenciar el funcionamiento de sus clientes a través de una altísima capacidad organizativa. El branding no significa inventar arbitrariamente una identidad e imponerla, sino encontrarla en el interior de la marca, exteriorizarla y convertirla en una estrategia comunicativa eficiente. Muchas gracias a Luis y a todo el directorio de BiziComply por la confianza, y mis felicitaciones a todo el equipo talentoso que siempre me acompaña por el resultado tan profesional. Veamos el resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!